desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy te vamos a decir cómo distinguir los machos de las hembras en las codornices si bien en algún que otro vídeo hemos hablado de cómo distinguir los pollitos con muy pocos días mediante las plumas de las alas hoy vamos a dar algunos consejos de cómo diferenciar los machos y las hembras cuando son aún jóvenes recordad que como hemos dicho en más de una ocasión la codorniz es un animal de crecimiento muy rápido y poco a poco nos va dejando ver algunos rasgos que nos van a permitir identificar fácilmente cuál es macho y cuál es hembra aquí tenemos una hembra de codorniz isabela y se aprecia perfectamente por lo clarita que tiene todo lo que es la pechuga y sobre todo lo que aquí decimos la corbata justo debajo de el pico si observáis aquí en la parte baja lo tiene totalmente color crema clarito y sin ninguna mancha roja que nos pueda hacer ver que puede ser un macho ahora vamos a ver el macho pero está como digo claramente una codorniz isabela de la especie de ponedoras que hay evidentemente ponedoras de muy buena calidad y quedan muy buenos resultados aquí tenemos otra codorniz isabela igual que la anterior pero se ve claramente que este es un macho no sólo porque tiene más tostados los laterales hay machos que tienen muchas más señales sino porque si le miramos debajo del cuello podemos ver esas corbatas típicas donde se aprecia esta tira oscura característica en los machos en la mayoría de las especies de este tipo de codorniz isabela hombre también quiero que sepáis que en algunas especies o en algunos ejemplares de la misma especie se nota mucho más porque sus características enseguida nos dicen si son machos o hembras pero que en otras es muy difícil y esos rasgos están menos señalados esta codorniz es más pequeña y ya varía el color y podemos decir que es una codorniz hembra de vuelo más pequeñas más nerviosas evidentemente son descendientes de las que podemos encontrar por los campos y hacemos lo mismo para distinguirlos si es macho o hembra cogemos por el pico y vemos que la parte de abajo es totalmente color crema es la señal de que esta codorniz es una hembra una hembra de codorniz de vuelo si vamos ahora a la jaula de nuevo pues cogeremos una de la misma especie pero macho y veremos la diferencia aquí tenemos el macho de la codorniz de vuelo donde ya en la cara y las mejillas y en la pigmentación se nota un color más costado más oscuro y a simple vista ya no hace falta ni mirarle la corbatita como decimos de debajo del pico porque se puede apreciar que lo tiene todo oscuro y bien oscuro lo que ocurre que tanto en esta como en otras especies hay veces que los machos se diferencian más claramente de las hembras y otras que los machos pues presentan un colorido menos diferente al de las hembras y hay que fijarse mucho más en estos detalles de todas formas quiero comentaros que estos ejemplares que estamos viendo y que nos están sirviendo de ejemplo para este vídeo son adultos y que los rasgos los tienen ya más marcados pero que el tema de la corbata se ve ya cuando aún son jóvenes pero una pregunta que me hacéis en más de una ocasión es y si la codorniz es blanca cómo distinguir el sexo de una codorniz si el color no la delata en ninguno de los sentidos pues tan fácil como estáis viendo en estas imágenes si es macho al apretar de dentro a afuera ahí como veis saldrá una espumita que no es otra cosa que el semen del macho si es hembra por mucho que apretemos no vamos a conseguir que salga nada es una técnica que viene muy bien para ejemplares en los que tengamos dudas o sean de pluma blanca estos son unos consejos muy básicos pero que pueden venir muy bien si es tu caso de que estás comenzando en esto de la cría de codorniz y demás simplemente porque recibíamos muchas preguntas de cómo identificar los machos de las hembras en codornices en las más comunes que se suelen criar en las casas y con eso hemos querido contestar a todas esas preguntas por hoy nada más un saludo y recordad que estamos siempre desde aquí desde marchena sevilla andalucía suscríbete a nuestro canal pulsa en la incubadora roja y es totalmente gratis recibirás información cada vez que subamos nuevo vídeo